Nuestro sentir Nuestro vigor me atrapó Cada acción con sudor requiere de esfuerzo Cada plan con tesón fuisteis a ganar Cantos del alma se construyen Genios con puertas de huracán Lentes de fantasía que en su interior Llevan a otro valor Soñador Hombres que hacen poesía del corazón Para verte llorar De emoción Vuestra ilusión me abrazó Vuestra energía logró Escribir la canción más bella del mundo Siempre así junto a ti quisiera cantar Tantos recuerdos En un libro Que no pretende terminar Duendes de fantasía que en su interior Llevan a un trovador Soñador Hombres que hacen poesía del corazón Hombres que hacen poesía del corazón Para verte llorar De emoción De emoción Fuentes de fantasía que en su interior Llevan a un trovador Soñador Oh 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 Los llevo en mi sangre Oh 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 Y mis sueños renacen Oh 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 Tu libro se abre Oh 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 La magia se hace Duendes de fantasía que en su interior llevan a un trovador soñador ¡Gracias por ver el video!